Y qué hermosura la oferta que nos hace hoy Juan Carlos González, siempre pendiente de todas las cosas que vayan surgiendo en su tierra. Y que parece que lo hemos visto todos, Juan Carlos, pero siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Siempre, siempre. Y sobre todo ahora que llega ya septiembre, que empezamos a pensar un poquito más en el interior, en ofertas ya cercanas al otoño, aunque todavía queda varano para disfrutar, ¿eh? Porque esta que estamos ofreciéndote ahora también es una opción para aquellos que veranean y que van a veranear en septiembre. No es el mar lo que brilla, es el precioso Pantano de La Viñuela. Estamos en el corazón de la Axarquía, en el Hotel La Viñuela, un sitio precioso que ahora mismo nos ofrece una alternativa de ocio, de vacaciones ideales, María. Vaya sitio para disfrutar de la tranquilidad, del paisaje que tenemos alrededor, que tenemos tanto. ¡Qué maravilla! Pues sí, la verdad es que es un lugar perfecto para estar en Andalucía, en el corazón de Andalucía. Fíjate que además me gusta mucho el término que tú acuñaste y que cada vez es más conocido la Toscana Andaluza. Y es cierto, ¿eh? La Toscana Andaluza, de la Costa del Sol y aquí tenemos tantas y tan bonitas riquezas. Tenemos alrededor, además de este Pantano de La Viñuela, modesto de este embalse, tenemos pueblos preciosos que también visitar. Y si no, uno puede quedarse en este hotel y disfrutar de su gastronomía y de muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta tarde. Porque aquí también hay mucho que hacer, además de relajarse. Por ejemplo, la merienda que nos trae Paco, que mira qué maravilla. ¡Anda, qué bien! Con estas vistas, tomarse, ¡guau! Pues esto que nos trae aquí nuestro amigo Paco, porque como decimos, la gastronomía tiene un peso importante donde estamos. En tierra de aceite, con el aceite verdial, que es una delicia. En tierra de aguacates y de mangos, todo eso es protagonista también aquí en La Viñuela. Y en un ratito lo vamos a ver desde cuánto más o menos podemos pasar aquí un fin de semana con estas vistas, por ejemplo. Pues a partir de 120 euros en adelante podemos disfrutar de un fin de semana maravilloso. Pues venga, para aquellos que estén a punto de empezar vacaciones o para el que quieran otoño. En un ratito le damos más ideas para disfrutar de un otoño y de un verano también todavía diferente, Modesto. Pues sí, pues sí, porque algunos empiezan y otros terminan. Y en todo caso vienen los fines de semana, los días libres. En Andalucía siempre hay sitios maravillosos de los que disfrutar de lo nuestro, ¿verdad que sí? Cuando faltan, atentos. Esto a lo que él se refería como una oferta de interés también para el otoño. Bueno, yo creo que para cualquier momento del año, ¿verdad Juan Carlos? Yo diría que también, porque yo me vendría también incluso el 15 de julio. Porque de hecho en verano han estado también hasta arriba, en este hotel La Viñuela. Y no me extraña, viendo lo que hay aquí, mira qué maravilla. Vamos a pasar María. Estamos en el spa, un spa privado, ojo, con estas vistas, con estas tumbonas que dan hacia el embalse de La Viñuela. Pues aquí hay una pareja de turistas que están pasando la tarde a la que les vamos a dar aquí el ratito. Pero bueno, están aquí ellos a gusto y están posando para nosotros. Nosotros, como te digo, pasamos a un spa privado. Esto está hecho, María, para dos personas prácticamente. Esto está hecho para dos personas y como una vez me dijo una clienta, esto es la caja mágica de que vivió ella. Es un lugar único donde reconectar con uno mismo, con su pareja, con un grupo de amigos. Es un spa en el que no compartes con otros clientes. Tenemos una ducha de contrastes. Bueno, estamos viendo ahora mismo el jacuzzi que burbujea y que incluso ahora también es apetecible. Uno puede venir del exterior de la piscina, la piscina salada que tenéis, que es maravillosa, y venir y echar aquí un ratito. Pero vamos a pasar por aquí, vente María, porque tenemos mucho más en este spa privado. Tenemos una sauna también, por ejemplo, para disfrutarla en otoño, que es preciosa. Además, esta sauna tiene la maravilla que es de cristal. Que pase nuestro cámara y lo vea. Y desde la sauna, al igual que el jacuzzi, tiene unas vistas increíbles a las montañas, al embalse. Es una forma absolutamente única de disfrutar. Aquí te estás bañando, estás disfrutando de todo esto, te estás cuidando y a la vez estás disfrutando y viendo la naturaleza, contemplando el paisaje, que es una delicia. Vamos a pasar, ¿qué más tenemos aquí en este spa? Pues normalmente el spa se hace primero la ducha de contrastes, después tenemos una ducha de esencias, un jamán, un baño turco y luego recomendamos pasar de la sauna al jacuzzi. Vamos a pasar, bueno, es una auténtica delicia. Vamos a pasar, si te parece María, vamos a salir al jardín. Como te digo, Modesto, este verano habéis estado bastante bien de ocupación, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente. Vamos a pasar con él. Sí, hemos tenido un verano bastante bueno. Ahora estamos con un punto de incertidumbre que va a pasar a partir de septiembre si los extranjeros van a poder viajar. Pero invitamos a que todos los andaluces puedan disfrutar de la maravilla de poder venir a espacios como este, que están a solo 14 minutos de la playa. Es cierto, Modesto, estamos en el interior de la provincia de Málaga, en la Axarquía, pero estamos solo a 14 kilómetros de la playa. O sea, uno puede pañarse, puede pasar la mañana en Torre del Mar, por ejemplo, puede pasar la mañana en Nerja y puede venir luego y el resto del día disfrutar de todo esto que tiene la viñuela, que es una auténtica delicia, María. Este paisaje es único. Este es único y además puedes hacer kayak o padelsurf en el embalse, puedes hacer senderismo, puedes hacer el saltillo, como saben, le llamaban el caminito del rey de la Axarquía. Tienes muchísimas opciones. Son ideas, Modesto, para todos aquellos que todavía no sepan qué hacer durante el mes de septiembre. El mes de septiembre es un mes precioso para disfrutar de la Axarquía. Hay muchos pueblos que están ahora empezando a hacer las pasas, se están haciendo también algunos encuentros gastronómicos y es el momento ideal. Mira, hablando de gastronomía, ¿qué es lo que nos traes aquí, Paco? Bueno, pues esta es una ensalada fresca de quinoa. Con fruta fresca, frutos secos, un poquito de guacame, vinagreta de chile dulce y semillas de chía. Y esto es un ajo verde de aguacate con huevos de arenque y un poquito de caballa fresca, unos trocitos de caballa. Ajo verde, ajo verde de aguacate, eso me ha encantado. Me gusta muchísimo porque es un juego de palabras. Aquí el ajo blanco es lo tradicional que se hace con almendra, pero como hay tanto aguacate en este entorno modesto, esta es la mejor forma, desde luego, de deleitarse. Desde la viñuela, desde el corazón de la Axarquía, sitio perfecto para que se vengan ustedes a disfrutar. ¿Eh, María? Así que invitamos a todo el que quiera. Será un placer. Aquí estaremos esperando, gracias. Ahí está. Ahora yo sigo aquí, ¿no? Y tú te quedas ahí, mira qué maravilla. Hay que ver.